No es transitable. El riesgo sigue latente, ¿verdad? Bueno, ahí todavía hay partes donde están los suelos reventados. La apertura de la Ruta 2 aquí en el sector del Cerro de la Muerte causa polémica. Para algunos es una irresponsabilidad tener esta ruta abierta, pues el territorio sigue bastante sensible y pueden darse derrumbes en cualquier momento y causar una tragedia. De decirle a las autoridades del MOP, CONAVI y Tránsito de que esa vía no es transitable, hasta tanto no haya una garantía mínima de que en los puntos más sensibles, dígase división, donde toda esta semana se han estado realizando detonaciones para hacer caer el material, inclusive utilizando bomberos a nivel agua para también hacer caer el material, no pueda ser utilizado por los vecinos, por los ciudadanos. Así de claro fue el alcalde Jeffrey Montoya. El jerarca municipal critica la apertura de la Ruta 2 por el Cerro de la Muerte. Expertos advierten que existe material en la parte superior de la montaña que podría caer en cualquier momento. Es una ruta que tiene vegetación y tiene rocas y tiene material todavía en los taludes que posiblemente en algún momento van a caer. Si tenemos un disparador, obviamente que puede ser el agua, obviamente vamos a tener una emergencia parecida o en condiciones similares a las que hemos tenido. Las imágenes son claras, los deslizamientos aparecen a lo largo de la ruta y la caída de material puede darse en cualquier instante, así lo confirman vecinos de estas zonas montañosas. Bueno, ahí todavía hay partes donde están los suelos reventados, hacia la barra de la carretera, hay partes que se encuentran muchas piedras, también un poco flojas, esperando un Dios que no llueva más, ¿verdad? Y que sí, pedirle ojalá más bien a los conductores que tengan cuidado si está lloviendo, que casi que se detengan o que tengan precaución a la hora de pasar. Sí, todavía hay varios deslizamientos que están, como decimos, a medio palo, ¿verdad? Y más que creo que la empresa que está trabajando tiene salida este fin de semana. Y es que la Municipalidad de Pérez Celedón conoce muy bien del tema, pues se estuvo colaborando en las labores que se realizaron para habilitar la ruta. Que hemos como Municipalidad estado financiando el dinamitado, pues sabemos que hay mucho material que falta de caer ahí y es impresionante ver también no solo la tierra o el material que pudiese tal vez en determinado momento ser lo menos peligroso, sino las piedras que vemos ahí todavía y los árboles pendientes. Pero a pesar de todo, los conductores prefieren tomar la ruta con cuidado en vez de darle vuelta por la costanera. Es importante porque si no, habrá que dar la vuelta por la costanera, que es un montón de horas. Pero ya por aquí, bueno, pasando con cuidado, yo pienso que no es tan problema. Prefiere jugársela por el cerro que dar la vuelta. Ah, sí, claro. Ya solo queda jugada muy bien. Muy bien, mejor dar la vuelta por allá. Un protocolo como el que se sigue en la ruta 32 que va al Caribe del país se aplicará en la Interamericana Sur. Lluvia fuerte sería equivalente al cierre de la ruta. Pero mientras tanto, ¿qué opina el ministro Valverde? Que esta vía esté abierta en medio de cuestionamientos de algunos sectores. Hermano, pero mientras pasa eso, podría darse algún tipo de accidente. Eso obviamente tiene que preocupar. Lo que quiero decir es que la ruta está en una condición, no es una ruta normal el tráfico y por eso hacemos un llamado a los usuarios para que transiten de una manera con muchísimo cuidado por ahí y el MOT va a estar vigilando para tratar de evitar que ocurra alguna de estas circunstancias. La carretera requiere muchísimo trabajo todavía y la reconstrucción de la vía va a tomar años y requiere un presupuesto muy importante. Estamos trabajando en esa valoración. Pero en medio de la preocupación por lo que podría pasar aparece la satisfacción de quienes necesitan la ruta abierta. Un caso, los productores del jardín. Claro, más para los productores porque no dejan pasar los moreros que vienen a recoger la mora y ya sea congelada o así. Esa semana hubo problemas y hubo que llevar la mora para abrir la macho mora para poder entregarla. Muy importante para nosotros como productores viera que hemos tenido problemas gracias que aquí en la zona hay una cámara congelada y hemos podido guardar un poco pero sí necesitamos vender el producto y hay varios productos que necesitamos sacarlos a San José. Esta fue una de las razones de peso para tomar la decisión de abrir la ruta 2 a pesar de su inestabilidad. El tener esa ruta cerrada genera un impacto muy grande sobre familias, sobre comunidades, sobre comercios y es a lo que nos hemos abocado. Por el momento, la ruta está abierta para llegar hasta el empalme y luego tomar la ruta alterna. Lluvias fuertes podrían provocar el cierre de la vía. Por el momento, la precaución tiene que ser el mejor compañero de los conductores que viajan por el Cerro de la Muerte.